Desde el principio las cosas no han sido nada fáciles Tratar de arremar contra la marea Tratar de perseguir un sueño Sabiendo que no hay que seguir algún día Que la gente te pisa un día Que no quiere que ese sueño sea mi vida Sin embargo Eso es lo que importa Tratar de luchar Porque las cosas no son nada fáciles Se tienen que sobresalir día con día Sin embargo esto es un estilo de vida Una forma de vivir Un estilo que cambia Una motivación más Que simplemente Nos llevará a otros niveles Y a otros sueños Y a otros lares Que de eso se trata De sobresalir Porque vos aquí es más que eso Dos años atrás donde no empezó el sueño Algo que esperaba con anhelos y deseos Ritmo musical combinado con estilo Bienvenido Por el tiempo pasado La crítica es que muchos pusieron sobre ti Al cambiarlo Cuando me quedas depresando Ahora te puedo tomarte Sin embargo es saber Aprovecha el dinero que tienes en el momento de igual Que un día estás arriba Que un día estás arriba y otro estás abajo No sabes cuándo te va cambiando En este Puede ser el que estás arriba O puede ser el que estás abajo Yo pensé que un sueño Yo luché Ese es un consejo de corazón O puede ser un sueño ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!